Yo no lloro por ti, es que me duele la despedida. Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti, yo no lloro por ti, es que me duele la despedida. Sí, yo no lloro por ti, yo no lloro por ti, yo no lloro por ti, es que me duele la despedida. Yo no lloro por ti, que me duele la despedida. Yo no lloro por ti, que me duele la despedida. Así yo te canto ahora, que es la linda melodía Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Ay, que se escuche ese coro, después de esta manadilla Vamos todos a cantar, que es la linda melodía Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Hoy aquí que yo te canto, hoy aquí es tu linda Yo no lloro por ti, no me gusta la despedida Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Diga que en Colombia, hoy aquí llora y grita Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, yo no lloro por ti Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Oye aquí que en Colombia, yo no lloro por ti Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Yo no lloro por ti, sé que me duele la despedida Oye, aquí me estudia, me duele la despedida, porque el padre se le tira, me duele la despedida, allí tu guitarra canto caería, me duele la despedida, oye, mira, qué tapón se cae, me duele la despedida, porque yo tú diría, me duele la despedida, oye, tremendo sacero, me duele la despedida, que ese Kikeruca, me duele la despedida, oye, me duele, me duele, me duele la despedida, pero aquí te cantaría, me duele la despedida, porque esta pena, pena mía, me duele la despedida, y aquí con tu cologo sabía, me duele la despedida, no me gustaría, mira, tu vida, me duele la despedida, ¡Gracias! 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 ¡Aplauso a la salsa! ¡Que viva la salsa! ¡Y sigue viviendo la salsa por siempre! ¡Y la sonora con señas! ¡Maestro!